y y buenas gente de youtube thumbskin no habido por acá en la tabla de metal slug 1 si no sé este juego del año ya me olvidé hijo de la que me chinga que me chinga porque ya me gusta decir que me chinga hijo de hijo de bueno lo que lo que no cambiamos lo que está bien desde el inicio es el movimiento porque si no y ya me están violando porque soy pésimo cuando toma pimpu pa pero ya me parecen a esto ya me estás haciendo salometraca muérete muérete cagada muérete por qué no pones tu escudo hacia abajo y así te salva. Según tú y me viene con los tres. Sal, llego. Uy, llegué. Bueno, lánzame los tres. Bueno, no sé por qué no tecleo bien. XB. Ok. Eso, eso no ha cambiado mucho, aunque hay algunas cosas. XB. Sí, según tú voy a caer en tu trampa. Bueno, antes. Bueno, en este Metal Slug no es tan pendejo para lanzar granadas, pero luego ya lo han hecho más activo y con la misma vida. Lo han hecho con ventajas y desventajas este cabrón. Miren un truquito aquí. Se van así y listo. No te lanza granadas. Uy, ¿lo maté? Sí. Bueno, luego nos dale esto. Uy, llegué. Muérete bien. Rocket Launcher. Rocket Launcher. Lo hiciera con nueve intentos, pero no quiero. Reto a los nueve intentos. Bueno, además es un reto que me estoy inventando, creo. Ay, ay. Ok, bien. Tenemos el destrozaculos 3000. Y acá aparece esta. Le pone un poco de... de... ¿Cómo se llama? De humor al juego. Porque el juego en sí ya es... ya es aburrido. Si no hubiera el humor. Thank you. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pim pum pam. Tidurán. Bueno, acá tal. Hay dos cosas que pueden aparecer. Uno, que un soldado caiga hacia nosotros y se vengan en toda la pantalla, pero a veces no pasa. Miren, en este caso no pasó. Uy. No sé si ir por arriba o por abajo. Quiero que venga este. Ok. Ay, no, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Que venga. Sí, ¿qué decías? ¿Qué decías? ¿A mí me vas a ganar? A un veterano en Metal Slug con puros intentos. Ay, qué bien. Bueno. No sé si tal vez después vuelva a subir el Metal Slug. Lo resuba con un reto de... Pasándomelo con una vida o yo qué sé. No sé. ¿Ustedes qué quieren? Bueno, estoy pensando en el reto de una vida. O sea, en ese reto en donde yo tengo que pasarme el juego e intentar llegar hasta un cierto lugar con... Con un... Con un... Una coin. O sea, con un intento... No, con mis dos vidas más bien, porque... Con un intento no creo que pueda. Ustedes qué dicen. Pueden decirme en los comentarios si es que les gusta ese... Que haga ese reto. Ya que me gusta el Metal Slug. Uy, pido. Bueno, que pase al menos... 5 misiones. O 4 en un intento. O... O en todas las vidas. Yo qué sé. No, la cosa es con una moneda. O sea, en total sería... Las monedas. Uy, es el A. Aunque no es el A. Bueno, son los fotogramas de esa época. Uy. Bueno, no sé. Ustedes pueden decirme en los comentarios como sea XD y ya ganamos. Listo. GG. Bueno, está en nivel 4. Aunque si estuviera en 8 sería complicado. Los ching... Los asiáticos le ponen nivel 10 y aún así ganan. Tal vez me dedique a ser gamer del Metal Slug XD. Aunque tengo otros juegos para arcade que... Que son buenos también que... Hay poca gente que conoce esos juegos. Tal vez los suba. Y terminen los estos. Ya que... La ley copa no me... No creo que me afecte tanto en esa mierda. Ya que los juegos antiguos son para... Gente... Veterana y toda esa mierda. Bueno, nos quedamos aquí un momento hasta que vengan los 3 este. Bueno, no sé si es que YouTube por esos juegos que voy a traer como el Bubble Bobble. Ese de donde lanzabas burbujas y encerrabas a los enemigos. Pues no sé si ese contenido será como modo infantil lo que dicen. Ya que el Bubble Bobble es un juego donde aparecen dos dinosaurios ultra... Ultra... Dos dinosaurios y todo. A ver, para los niños lo ven lindo, normal. O sea, los niños lo ven como algo... Es como si fuera educativo ese juego. Pero bueno, no sé. Uy, casito. Heavy me chinga. Heavy me chinga. Te chingaron, pe. Bueno, no sé. Voy a intentar traer otros juegos de arcade. Aparte del... Del... No sé, juegos de peleas tal vez traiga el... Tal vez traiga el Street Fighter. Y lo complete. Como soy un buen... No. ¿Qué decías? Heavy me chinga. ¿Qué decías? Ah, pero ahora ya no eres tan... Tan fuerte. Tan... Ahora ya no te haces el... Heavy me chinga. Heavy me chinga. Heavy me chinga. Me parca... Chingame esta. Ok. Bueno, pues como estos videos son cortos. Bueno, pues el Metal Slug. No me da para más. Además que me aburre un poco. Además que tengo que usar otras mierdas. No te caes. Destruyan toda la mierda. Uy, tengo bastante granadas. Puedo hacer lo que quiera con la granada. Uy, puedo lanzar a lo pendejo todo. Bueno, a ver que a los que vieron mi gameplay del Metal Slug 4 entenderán por qué parte estamos llenando. Ok, bueno, esto es desde aquí empieza el esto. XD. Bueno, en el Metal Slug 4 tuvieron que la historia era de venirse por aquí otra vez, darse dos vueltas y... Y no sé qué más porque había un... Alguien que controlaba esa mierda. O creo que es algo parecido, ya que los tiempos han pasado. Heavy me chinga. Bueno, no lo hice porque estamos en el lab. Shotgun. Y yo lo digo en el lab. Oh, oh, oh. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, antes era ok. No, agarré la... Thank you. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo paso en un intento aquí o no? No, no, no. Uy, ya fue, ya fue. Esos fueron los soldados. Esos fueron los nenes. Bien, 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 bien. Destruyelo, destruyelo. Destruyelo antes que me lancen el cañón. No, 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 no. Uy, bien. Bien, lo destruí. Ya, a ver tú. ¿Qué me das? Bueno, estamos aquí a salvo. Ya ganamos, ya. GG. Sí. Sí, ya ganamos, ya lo hice. Bueno, gente. Espero que se haya gustado. Ya saben, yo soy yo. Si buscan ser ser nueve, dale a like y suscríbete para ver más contenido. XD Adiós. ¡Suscríbete para ver más contenido. ¡Suscríbete para ver más contenido! ¡Suscríbete para ver más contenido!